saludos mi gente hoy estamos aquí en san juan y llevamos para acá y qué es eso eso es el morro a este cementerio pero vamos a ir todo este camino miren dónde queda el morro allá vamos a ver si mis patitas me dan esta área aquí viene la gente a volar chidita también mucha gente pero allá te las venden al fondo ya la mira ya se ve el mar el fondo si aquí está lo que yo estaba mencionando de la chiringa le pones pausa aquí tengo la verdad del ataque holandés de mil de 1625 le pones pausa aquí está en español y el que se le hace más fácil en inglés pues aquí está en inglés seguimos gente en el caminito no está fácil no está fácil el caminito pero por ahí vamos estamos casi casi pero estamos casi llegando y aquí también está la formación del foso seco le ponen pausa para que lo puedan leer aquí está en español aquí está en inglés pónganle en pausa y pueden leerlo una defensa de primer orden y aquí está en inglés está en la entrada la gente los adultos pagan 10 dólares ok niños son gratis depende de la edad pero adultos 10 dólares ok aquí te dice cómo explorar el morro aquí te lo dice en español pónganle en pausa para que verla lo 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 puedan leer y aquí vamos hacia arriba lo tienen en inglés que le ponen en pausa y a explorar y a explorar se ha dicho ahí están las tres banderas aquí está lo de las tres banderas en español de puerto rico y en inglés volvemos de arriba ahí están las tres banderas entonces que te explica hablar que esto es la plaza principal llamada la plaza de armas la plaza de armas terminada alrededor de 1780 antes lucía de manera similar a como usted la ve hoy ahí pueden poner la pausa y lo den completito así que seguimos por ahí para abajo allá va el ayudante esto es la munición ponme un poquito más claro para que se vea bien miren miren aquí miren aquí ok estos son los cañones miren miren aquí no voy a estar grabando todo lo que vea porque necesitaría un video como de más de dos horas voy a estar grabando solamente pedacitos de lo que estemos viendo ok voy a entrar aquí lo que sería donde dormían no puedo hablar solamente lo he pintado porque están dando un tour este es una de las camas entiendo que este debe ser de quizás que tenga más mando no sabré decirle bien porque no veo la información al momento el fin del imperio el fin del imperio miren esa agua que preciosidad miren allá abajo esto es un mundo wow no sé si se ve bien esta vista pero allá está lo que llaman leprocomio eso es otra historia algún día la grabaré este es lo que hicieron a un baño pero miren aquí miren aquí miren que clase vista miren eso que sensacional que brutal ay nube negra no 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 que no llueva que nos falta recorrer un montón vamos a estar entrando lo que llaman el polvorín ahí pueden ponenle pausa y leerlo vamos para acá adentro ah la otra vez estaba abierto bueno está cerrado quizás sus razones tendrán ya la última vez que venimos eh pudimos pasar pero aquí es donde almacenaban bueno gente ahora vamos por aquí subiendo vamos a hacer batatas vamos a hacer que la pina quede una batatita ahí dura que para discapacidad somos fisiculturistas vamos por allá estamos aquí arriba miren esto que chévere miren 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 la botella miren la botella por este hueco se siente no se si escuchan el aire como si vieron un aire acondicionado que rico verdad es que hay calor te metes en este bolquillo te quedas un ratito es tan bueno estamos acá en la parte más alta miren acá se siente el viento tan y tan bueno miren miren esto es un mundo nos perdimos la sesión de que ellos este disparan el cañón y también unos rifles pero lo hacen una sesión en la mañana yo lo escuché cuando estaba en la parte de abajo y les pregunté pero dijeron que si el tiempo les permitía lo volvían a hacer como a las 3 de la tarde y apenas son las 12 así que no creo que vamos a tener la oportunidad miren que belleza ahora vamos a bajar lo que dice la batería principal que es el nivel 4 está la rampa y la escalera no puedes bajar por la rampa según lo que dice aquí solo que bajas por la escalera el problema de la escalera es que no tiene de donde agarrarte entonces si eres como yo que tienes problemas en la rodilla te matas por eso hasta allá abajo seguimos aquí bajando por la escalera miren que les voy a mostrarles son 77 escalones que han entendido que son así que seguimos ahora les estoy mostrando la escalera hacia arriba por ahí veníamos acá hay otra otra mi otro nivel la mascarilla vamos a ver que área es esta esta era la batería santa bárbara ya saben pausa y leen está vigilando que no venga un barco que es aquí donde los guardias el área de observacion vamos a ver vamos a ver aquí por aquí veian cuando venian los barcos enemigos atacarnos vamos a ver por aquí miren para este lado miren para este lado beautiful 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 miren para este lado y aquí miren miren que belleza miren 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 por ahi es la escalera que pasamos esto es lo que salieron los vigilantes de la costa podemos poner pausa como les digo, miren aqui como era la diferencia de los vigilantes españoles y americanos y aqui pues lo tienen en ingles miren esto aqui aqui no hemos bajado ya mismito bajamos si la lluvia y el tiempo nos permiten esta área que ven ahi donde esta Cerrero esa era la cocina ahi lo dice, cocina y aqui hay una escalera circular que esta si yo no miro para el piso me escojo otro mas que en el bolle finita me encanta esta escalera es peligrosa porque se nos echa para el ladito como estoy grabando miren donde veniamos juhuuu bueno seguimos por aqui vamos a mirar el camino que juhuuu me puede costar que me caiga te parece que la remodelaron verdad si la paredes bien mucho si si uno la toca esto esta bien bien húmedo asi parece que o la arreglaron o será no se da la impresion como que esta escalera la arreglaron o no miren que la se de pared miren eso este es el área que les dije que era la cocina eso es la escalera circular estamos en el área de la cocina miren este es el área de la cocina aqui aqui tienen lo que te hablan de la cocina esta la ponganla en pausa lo leen esta esta en ingles y aqui pues entonces esta en español para mi es más de la cocina este donde estamos ahora mismo es el tercer nivel donde esta de la cocina aqui es la torre original que es el nivel 2 miren gente a mi no puedo grabar todo porque es que es muy grande yo estoy grabando pedazos esperemos que el video suba completo porque va a ser bastante grandecito esta la es la forma de arco esta es el origen del morro es la forma de arco este es el origen del morro este es el origen del morro aqui lo pueden leer en español aqui estamos y aquí lo pueden leer en inglés ahora voy a subir no se ve, está brilloso me dio bollo pan que me comí yo quemé las calorías es lo que me falta a lo mejor ahí está el chavito preto que vale millones de dólares y nadie lo sabe miren qué vista esta es la vida en la fortaleza no se equivoquen, no estamos hablando del gobernador miren, miren, aquí estamos nosotros ahora mismo y aquí hay un estagnado vamos ahora para el cuarto nivel miren todas esas escaleras hasta allá arriba vamos por ahí miren gente, las escaleras que bajamos hace un rato ahora tenemos que subirlas bueno, miren gente, ya estamos saliendo ese fue el recorrido que vimos miren estábamos allá está la entrada pero se acabó estoy desde el frente mirando hacia el viejo San Juan miren miren qué vista nada, mi gente desde desde el morro a huir, mi gente nos fuimos y Gracias.